Un tronco de un árbol aserrado hace mucho tiempo, el musgo y la humedad que lo invaden lo deja sin corteza, mientras a su alrededor el césped verde y no muy espeso convive en su día a día contra viento y marea. El tallo casi sin vida, seco, no pierde la esperanza de aportar desde sus raíces que la vida es vida, mientras la hierba crece a su lado y lo protege con gran cariño y esencia. Y como la naturaleza es muy sabia, saca fuerzas de flaqueza de sus raíces para expresar que alguien tiene que ocupar el cuenco de su espacio vital. Tal vez sea aquel que con paciencia no lo avasalla y deja que parte del césped salte al centro para motivo de su felicidad. Cuando ve que anida algo del mismo y desde su interior gris. ¡Qué bello es renacer! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!